Buenas tardes, compañeras, compañeros. Hace tres años comenzamos el camino de resistencia porque al poco de asumir Macri ya sabíamos cuál era la política que iba a aplicar. Una política de persecución a los trabajadores, trabajadoras. Una política de hambriar al pueblo argentino golpeando el poder adquisitivo de los trabajadores, de los jubilados, de los compañeros de las cooperativas, de los compañeros de los movimientos sociales. Atacar a aquellos dirigentes como Hugo Moyano y Pablo Moyano que se plantaban y decían que no, iban a dejar pasar el ajuste y que íbamos a resistir con paros y movilizaciones. Hace tres años nos plantábamos allá en abril en el Monumento al Trabajo juntos todos con algunos dirigentes de la CGT que hoy no están acá. Sin embargo, aquellos miles y miles de compañeras y compañeros continuamos un camino de férrea unidad. No sin problemas, no sin inconvenientes, porque no es que la unidad es una construcción lineal, no es que es 2 más 2, 4 y enseguida estamos todos juntos. Hay mucha discusión, hay mucha trampa que se mete en el medio, hay mucho que intenta romper, hay mucho que hace el juego al enemigo, hay mucho como estos dirigentes que no entienden, que no entienden que si empujamos todos juntos, se paran el ajuste y no vamos a derrotar estos dirigentes que llaman a parar un primero de mayo, cuando deberían estar acá, junto con todos nosotras y con todos los otros movilizados en la calle. Esos dirigentes que le niegan la cobertura y la legalidad, porque le retiran la personería a los compañeros de sus sindicatos. Eso cómo se llama, no se puede dar la espalda cuando hay un ajuste como este, no se puede abandonar a las trabajadoras y trabajadoras, cuando el gobierno está esperando del pechito para echarnos uno por uno, no se puede regalarnos. Y eso es lo que están cometiendo estos dirigentes del binomio de la CGT. No sé si son boludos o están equivocados o son traidores. Y si no son traidores, tienen una posibilidad, tienen la posibilidad de repensar lo que están haciendo, tienen la posibilidad de replantearse, porque no vamos a derrotar sin unidad al neoliberalismo de la derecha. Necesitamos a cada uno y todos las compañeras y compañeros que estén dispuestos a revertir esto. Necesitamos ser millones porque no se lo vence a Macri. Este no es un boludo, este es un presidente peligroso, este tipo tiene todo arreglado con el fondo monetario para desembarcar con plata y tapar agujeros. Lo que pasa es que no tiene la capacidad de poder cooptar a este espacio. Este espacio tiene el valor de no bajar la bandera porque no las hemos bajado, de no traicionar y de sumar nuevos compañeros. Es buena hora y bienvenido. Sumar nuevos compañeros a esta resistencia. Y una cosa, compañera y compañeros, no hay tiempo para relajarse. Son tiempos de mucha lucha. Queremos que vuelva el peronismo, queremos que vuelva un gobierno nacional y popular. Entonces, no solo hay que soñar con ganar de Macri, hay que ganar la calle, no hay que abandonar un solo minuto la lucha. Hay que hacer, como decía Palazzo, más paro y movilizaciones. Hay que acompañar el camino hacia las elecciones con el movimiento obrero en la calle, con los movimientos sociales y movilizados, con el pueblo luchando para que estos tipos no nos sigan saqueando y para que de una vez por todas podamos, no tuve, poner un compañero o una compañera que represente los intereses del corazón y la cabeza de cada trabajador y cada jubilado de la Argentina. ¡Fuerza compañeros y compañeros! ¡La victoria está en la unidad!